Bueno, Demar, hay acontecimientos gravísimos en la vida nacional sobre los que no se medita suficientemente y respecto a los cuales no hay protestas ni preguntas. ¿Cuántos mayores y cuántos tenientes coroneles salen de la Policía Nacional de una sola vez? Lo saca el general que conocemos, el antiguo cónsul de Colombia en Miami y lo saca Gustavo Petro. ¿Por qué? ¿Cuántos son? Son 22 mayores, 11 tenientes coroneles los que salen del servicio, doctor Fernando, muchos de ellos con más de 20 años al servicio de la Policía Nacional y que salen de un plumazo en momentos en los que doctor Fernando, creo yo, que Colombia no está para darse el lujo de perder a sus mejores hombres con la mayor antigüedad, con el conocimiento, con el entrenamiento, pues la amenaza terrorista del país ha crecido de manera sorprendente. Entonces ahora el gobierno Petro saca a estos 22 mayores, a estos 11 tenientes coroneles y deja a la policía nuevamente disminuida por cuenta de vaya uno a saber cuál es su idea o qué es lo que pretende. ¿Será que esto tiene que ver con las ideas que venden desde ciertos sectores de la extrema izquierda de convertir en últimas al ELN o a las FARC en los gendarmes, en los policías del pueblo, en los que patrullarán en las calles de los municipios donde hacen presencia? ¿Para dónde va? Y por supuesto que no lo justifican ni lo explican, ¿no? Llamados a calificar servicios como tal cosa. Un mayor de la policía, mayor de la policía, por Dios, ¿cuántos años en la escuela de policía general Santander? ¿Cuántos años de subteniente, de teniente, de capitán para llegar a mayor? Y de pronto de un plumazo, como usted dice, para afuera y para afuera los tenientes coroneles, es decir, los que ya fueron mayores varios años que están esperando a ser coroneles y generales. Esto es inaudito, inaudito. No hay ninguna explicación, ¿verdad? No hay ninguna explicación. Este es el decreto, uno de los decretos que da cuenta de la salida de los oficiales de la Policía Nacional y dice resolución número, perdón, es una resolución de la 1452 del 2024, por la cual se retira del servicio activo a un personal de oficiales superiores de la Policía Nacional. Considerando, y aquí está, empieza el nombre. Considerando, considerando que tienen la facultad. En sesión ordinaria del 5 de abril del 2024, registrada en el acta 05, y me omito ese pedazo, documento que hace parte integral del presente acto administrativo, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional recomendó al Gobierno Nacional el retiro del servicio activo por causa de llamamiento a calificar servicios a un personal de oficiales superiores de la Policía Nacional que se relacionan en la presente resolución. Sin más, sin explicación. Esto es un tema discrecional del Gobierno, no tiene por qué tener razón. Claro, pero es que no es cualquier tontería, es que es un número muy grande de mayores y un número muy grande de tenientes coroneles. La caída de un teniente coronel es un hecho grave. Once de una vez y veinte y tantos mayores de la Policía. No, algo está pasando. Algo está pasando. El general, que conocemos bien, nos lo explica, ¿no? El comandante de la Policía. No, el general, William, René no ha dicho una sola palabra de esto. Bueno, pues que diga, que diga. No es cualquier tontería, no es cualquier tontería. No, general, no juegue así con el país, no juegue así con el país. Usted no está siendo de policía, sino de político en la comandancia de la Policía Nacional. ¿Por qué saque a estos mayores y por qué saque a estos tenientes coroneles? Si es por ineptos, que digan cómo llegaron tan lejos, siendo ineptos. Si es por corruptos, necesitamos que nos lo digan, que nos digan la verdad. Porque, desde luego, no hay para qué explicarlo. Pero si lo sacan, es por alguna razón, ¿no? Llamados a calificar servicios. No es porque cumplieron su tiempo, ni porque se está adelgazando la pirámide y hay que salir de algunos. No, no, no. Algún motivo hay. Algún motivo hay y algún motivo grave y serio. William, René, Salamanca, usted tiene obligaciones con Colombia. Cúmplalas. Porque sabemos que Petro no se va a ocupar del tema. Pero usted es el jefe de ellos. Diga, diga que eran una partida de ineptos de los que usted tiene que prescindir. Dígalo. Dígalo.